hola chicos cómo están para este vídeo vamos a hacer un par de cositas de que me quito esto invisibilidad listo ya se ven mis ojos y ayer bueno como hace dos días metimos el mod de el indexer que está en tortilla lance en este mal por lo que vamos a hacer nuestro indexer hoy para para quien no sepa que es un indexer es como un sistema para que todos los bloques estén conectados en todo uno si es solo un bloque y en nosotros tocamos este bloque y pues agarramos todo lo que hayan todos estos bloques si un mecanismo más fácil en vez de ir cofre por cofre pues buscando lo que necesitamos cierto entonces para esto vamos a necesitar muchísimos materiales eso sí muchísimos vamos a mirar los crafteos porque no sé cómo se hace absolutamente nada de eso vamos a ir a la casa de nuestro compañero porque él ya hizo el indexer así que así que vamos a aprovechar aprovechamos y miramos cómo son los mecanismos de él porque yo no tengo ni idea de cómo se hace eso ok vamos a ir ya estando aquí evitamos las torretas y agarramos tierra nos vamos a colar épicamente vamos a poner bueno vamos a subir por aquí en fin 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 listo ahorita bueno quitemos la que tiene una torreta pero estamos chetados bien ahora aquí viene el verdadero dilema porque porque no sé cómo colarme acá en fin a ver vamos a bajar tiene la torreta desactivada pues bueno bien me sirve entonces por ejemplo él está aquí cierto en su casa en su hogar normal de hecho tiene todo muy organizado y nosotros venimos y vamos a agarrar algo de los cofres cierto acá no vemos ni un solo cofre bueno estos que son de seguridad pero nosotros venimos aquí pin y aquí ya tenemos todas las cosas que tiene quiero pagar nada porque bueno o si puedo de hecho pero wow no pienso robar entonces qué vamos a hacer creo que tenemos que hacer bueno obviamente este este bloque pero el mecanismo está detrás cierto entonces vamos a hacer una pequeña apertura en este muro para poder ver cierto pero pequeña muy pequeña listo así es fácil entonces ahora tenemos que venir acá y mirar cierto por ejemplo por ejemplo tiene todos los cofres aquí tiene todas sus cosas tenemos que crear esto que son como los conductos en los cuales se envían los los objetos si también se puede unir desde abajo está la que tiene más tendrá más cosas etcétera así que tenemos que hacer este que es formato a mira este no entonces le damos a y se queda aquí bueno para poder verlo después después está que creo que estos conductos yo los vi creo que son un estado y le damos a y ya están acá van dos materiales vive presurizar míralo acá está a la madre bueno nos va a costar hacer esto ya que no ha pasado nada esto como se llama esto grafting terminal terminal se hace con esto que este bloque ya lo tenemos porque él me lo regaló así que me sirve listo creo que son estos cuatro bloques no más ok listo este apoyo que se quite y nosotros nos vamos así de simple es sencillo vale entonces ya estamos acá en la casa otra vez no para de llover todavía entonces que vamos a hacer como pueden ver tengo la sala como un poquito muy pequeña así y por ejemplo aquí tengo hornos tal pero en esta parte tendríamos que poner los los conductos así por lo menos en tres en tres bloques sabes y me taparían esto y pues dañarían la estética no va a costar mucho pero vamos a mover todos estos todos estos cofres unos cinco bloques más para allá como lo vamos a hacer simple tenemos carrion ahora sí cierto entonces podemos agarrar los bloques bueno bloques no más bien cojos por lo que haciendo este método vamos a mover todo un poco más atrás por donde vamos a comenzar vamos a hacer una pequeña apertura por aquí listo vamos a romper uno dos tres bueno con este cofre va a ser más fácil con este pico va a ser más fácil así así rompamos todo eso fijamos entre más espacio mejor hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta aquí amigos vamos así rompamos esto aquí va a ser mucha molestia muertos de escobres aquí está bueno en este ya no importa tú que quieres así que no se me olvide es hasta aquí me toca hacerme una pala mamadísima que tenga eficiencia 5 para que no se aburran les va a aparecer en cámara rápida a ver a ver a ver creo que ya con esta acabamos para la pared vamos a chiselar algo probablemente el mismo que esté así así y cuál es el material creo que es este entonces es así no por acá papá 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 y quítese lo voy a matar bien que no pueda subir a un manito y el gas y listo ya no puede subir ajá por bobo y listo pum ahora sí ese fue el último bloque bueno más bien rompamos con esto porque la otra destorrosa mucho la verdad de pronto se preguntan cómo puedo romper con la mano es por el artefax tenemos esta garra que permite minar pues piedra o pues deja picar como más rápido sí pero pues a la misma vez que a picar más rápido o romper bloques más rápido pues deja como minar con las manos por ejemplo mira si yo me las quitó bien podemos esto no puedo picar o no me muero mucho entonces si me las vuelvo a poner pues ya poco más picar la piedra el carbón creo que sí también vamos pero ha vuelto toda esta piedra medio dañado así 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 entonces ahora si viene lo complicado entonces comencemos agarremos este bloque y lo ponemos aquí sí creo que es el compañero de este agarramos lo que así lo ponemos ahí saltar sí así 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 bueno nos vamos a morar mucho es así 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 creo que tengo que poner bloques así sí ahora sí me deja todavía escuchó el duende hay no hay no no me dejó dos listo falta la última es porque también es importante hacer el indexer porque porque nos evitamos ordenar todo sabes por ejemplo yo tenía cada cofre tenía algo por ejemplo ahora tenemos redstone a que tenemos comida sabes entonces ya no voy a tener que estar ordenando a cada rato y meter buscar el cobre para meter cada cosa en su lugar respectivo sino simplemente pongo en el mismo lugar y se va para él para el lugar que le corresponde solito entonces por eso es recomendable este modo aunque para instalarlo requiere otros modos creo que o sea como tanto que agregar tres mods para poder usarlo pues aquí ya casi casi y ponemos los diamantes de una vez listo listo fíjate ya están todos los estos ahora yo tengo aquí madera donde tengo la madera acá efectivamente vamos a agarrar este stack vamos a poner aquí así 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 necesitamos más bueno ahora vamos a quitar todo esto bueno de hecho lo va a quitar ya quitamos esto esto es también aquí así quitamos todo esto así ah no esto lo tenemos que quitar si nos alcanza para hacer otra medimos mal que tontos pero echamos todo esto en un cofre bueno en fin echemos todas estas cosas que tampoco las necesitamos mucho así guardamos la madera aquí y ponemos los dos listo ahora sí quedó hecha tenemos que buscar mis materiales para hacer esto vamos a hacer primero estos redstone panel de vidrio cualquiera y barreras de prisión literal tenemos que buscar una dejan agarro esto y dónde está el hierro a no acá está no lo había visto que todo mira vamos a agarrar todo esto y lo vamos a fundir listo uno aquí otro acá otro acá ponemos un stack aquí otro está acá y otro está acá listo ya se está fundiendo ahora que más se necesita vidrio 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 yo tenía por aquí pero muy poco no no tengo bailas tocó ir a buscar arena no todo está todo está hecho un panel vamos a buscar un poquito mientras el el hierro está bueno casi cuatro stacks de de arena se quito si este se quedó completamente vacío pero bueno consigamos por lo menos cinco estantes yo creo que con cinco estantes está súper bien además nos va a servir para otros proyectos no sólo para esto todo aquí entonces el hierro el hierro ya está ya está completito vamos a poner ahí acá ya tenía que tonto bueno pues hagamos más y acá uno bueno listo listo entonces pasamos esto acá y ahora tenemos que hacer los barrotes como se hacen los barrotes con seis de hierro así y esto aquí tenemos cuatro tenemos así cuánto nos da tú 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 a ver mira mira cómo se une entonces tenemos que mirar a todos con uno así pin 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 le ponemos cada uno después pasamos una una del día así de todos y en el centro que venga conectado a los bloques que vamos a hacer vale entonces cómo lo vamos a hacer podemos estar si bien 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 bueno de hecho me 5 de sincronicía y ahora todos que vengan así así tan 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 y si es que ellos se conectan ahí mismo perfecto así con eso todos están literal sincronizados y conectados tan 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 y listo mira ya tenemos ya tenemos literal todos conectados vale ahora corte el siguiente lo que tenemos que hacer tenemos que ahora ahora que hacer este formato como se hace o nos va a costar vamos a comenzar con esto pero qué es esto esto debe ser minado bueno pues vamos a mirar qué es esto cómo se hace lo mismo con estos bloques bueno se hace con estas cosas vale vale es entendible bueno esto se hace esto se hace con hierro y estas cositas que son con barreras esto va a estar complicado y esto que se hace nos va a joder esto nos vamos a demorar años haciendo esto chicos que necesitamos para hacer esto esto nos va a joder mucho necesitamos azúcar vale mira vamos a hacer este ms de crafteo 3d redstone y el cosito que tenemos entonces es así así y así listo tenemos el material vale estoy un muy buen rato averiguando se acaba de espanear un este aquí listo pues entonces como les decía estoy averiguando un buen rato si mi compañero en el que estamos ahorita en la casa la casa de la que estamos ahorita no pudo hacer el mecanismo con los lingotes por qué porque esos lingotes no existen ahora mismo o sea no son no no se pueden conseguir legalmente o sea en survival no se pueden conseguir actualmente si en este servidor por lo que no sé por qué de pronto todo ha de ser de un error o algo con un crasheo y no no se generaron saben entonces cómo vamos a hacer para vamos a pedírselo a los dioses cierto quiénes son los dioses mi abuelo porque no hay dioses aquí no hay dioses entonces entonces cómo se les vamos a pedir bueno sencillo cierto para hacer el index si no se pueden conseguir por lo que por favor entonces dioses por favor denme los lingotes que no sé cómo se llaman para el index por favor thank you thank you por favor se los ruego se los ruego vale seguimos esperando todo bien todo correcto ay qué es eso mágicamente han aparecido bueno la verdad es que yo los puse ahí con mi poder de mago soy mago soy mago soy un hechicero ese es lo que hago en mí en mis tiempos libres pero bueno trataremos de que de solucionar ese error no sé por qué pasa entonces bueno pero bueno continuamos si no nos quedamos sin contenido así que bueno tenemos los lingotes que obviamente son legalmente porque los dioses son generosos y nos los dieron cierto no hubo ningún corte bueno sí seguro pero los tenemos a veces y procedamos estamos en este paso no bueno acá tenemos estos lingotes acá tenemos que hacer dos cositas de éstas que la hacemos con lingotes también y con estas cositas como las hacemos se hace con arcilla con un este lava y con cómo se llama se me olvida porque se me envía el nombre de todo y con me cambia con carbón entonces 3 de carbón arcilla que creo que así ya lo tenemos por lo que tendremos que ir a buscar que mamera vamos vamos rápido vamos rápido para que los disfruten y podemos crecer también vale mira acá tenemos agarramos harta tenemos esto no tenemos también y tenemos un cubo de lava que de hecho lo tenía ayer es creo que así creo que así y creo que así pin 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 vale si es así agarramos nuestros materiales siguiente paso tenemos que hacer estas tarjetas que parecen tarjetas vale no no es así es un tarjet ahora tenemos que hacer esta del centro que se hace con un bloque de redstone dos cositas de éstas y hierro vale nos jodimos porque atrás tenemos que romper esto acá mira tenemos dos pero tenemos así abierto bueno para agarrar ahorita más es pan 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 así a mira de hecho nos dan varias así que no hay necesidad de este poco de redstone todavía no tenemos que ahora juntar dos de estas así taca taca y nos dan esto lo pasamos y nos dan dos de éstas ahora tenemos estas dos tenemos los lingotes ilegales tenemos ahora tenemos que hacer esto y el centro vale como se hace bueno hierro y estas cosas que se hacen vale así y viene como no y viene esto en las que tienen las esquinas vale vale tenemos este otro objeto vale siguiente nos falta solamente esto como se hace ay no ay no me va a dar un surullo me va a dar al surullo en como o sea tenemos que hacer aparte otros hornos de éstos listo tenemos otra vez esto tenemos el objeto ahora sí podemos avanzar al siguiente horno y listo aquí estaría este es el siguiente vale pasamos de éste a éste pum lo agarramos sabe este que es de éste ya sale el último ok entonces pero esto necesitamos hacer este coso que ahora como sea este coso bueno se hace fácil así tenemos los objetos sí tenemos los objetos tenemos dos de éstas ok lo tenemos chavales no tenemos chavales listo listo lo tenemos 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 siguiente esto va falta mucho tío la primera base esto pum lo tenemos lo tenemos ahora siguiente fase así fíjate un tenemos siguiente siguiente fase y siguiente fase la tenemos bien dos flechitas vamos a ver por la la tercera acá tenemos oro de hecho lo voy a agarrar toda fíjense si efectivamente tenemos esa vale tenemos esta ahora qué tonto necesito otros de esos tres otros de ese no es uno son cuatro que hubo y ahora para más estos dos acá y listo arzal falta sólo falta un nivel por favor un poco más y se acaban listo tenemos creo que ya creo que ya no es más por favor listo lo tenemos lo tenemos a cuánto tiempo llevamos haciendo esta porquería dios creo que ya tenemos todo literal o sea tenemos todos los materiales y que vamos a hacer entonces vale sencillo entonces como era que venir así así bien esto así conectado y aparte a no pero 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 queremos este y aparte viene a casi viene conectado así fíjate si viene conectado y acá tenemos que poner carbón vale no así listo tiene energía mira va consumiendo el carbón consume uno y no sé no pasó nada creo a mira ya va llenando aquí sabes ya se está llenando vale entonces a fíjate bro listo creo que está creo que está el indexer huevón huevón a ver a ver a ver esperate esperate espera entonces por ejemplo ahora yo vengo aquí si busco no sé mira puedo buscar acá no cobblestone vamos a retirar 188 bueno pues mira bien cierto taca y taca y listo mira hay venimos acá normalmente tan de entramos vamos a la zona de cofres pero como 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 si está la zona de cofres oye pero no veo ningún cofre pues míralo este es mi cofre este es mi cofre o sea está chido no y pues no se nota que está simétrico de hecho hay más bloques acá que acá pero pero bueno chicos nos despedimos del vídeo del vídeo hasta aquí ha llegado la próxima semana tendremos un nuevo vídeo claro que así el disco está en la descripción del vídeo lo mismo el data el data pack no lo mismo el mod de del indexer si lo quieren aplicar sus mundos sus servidores pero en fin nos despedimos aquí con con silver claro que sí y con creo que no le he puesto el nombre todavía no no le he puesto el nombre todavía qué vergüenza así que chao nos vemos besos